¿Cuántos de ven? ¡Sí, fuerte! ¡Tres añitos! ¡Cuatro añitos! ¡Cuatro añitos! ¡Un aplauso! ¡Y le decimos! ¡Fuelta! 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 Porque ahora queremos que nos fuerzas a tu papi. ¿Cómo se llama tu papi? ¡Ulice! ¡Ven Luis porque te quiere decir el vuelo de los adorios! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Venga papi! Si nos va a ayudar a bailar, yo les voy a explicar los pasos. ¿Ok? A ver cuanta que le vamos a hacer. ¡Uno! ¡Dos! ¡One! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Nos damos una vuelta sexy. Una vuelta sexy. Y cuando la canción diga bule bule, la hacemos perfecta así. ¡Bule bule! ¡Bule bule! ¿Ok? A la cuenta de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tú estamos aquí conmigo! ¡One! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos así! ¡Dos! 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 ¡ Y la mami, pero hay que pase la mami, para que nos baile con los bolsitos franco, de molestar. Mami, usted no tiene que ir a hacer un baile ahí, de una ayuda de Influencer, que se baila así como que bien bonito, ¿ok? Nos ayuda mami, ¿quién nos ayuda? La de Influencer. ¿Qué es la mami? La de Influencer. Muchas gracias. Ya pueden encontrar su lugar, muchas gracias. Y ahora serían los niños para bailar, ¿ok? ¡Váilense chicos! ¡Todos chicos, vamos! ¡Woo! Un disco iris, un disco iris, un disco iris, un disco iris, de amor. Un disco iris, un disco iris, un disco iris de amor. ¡Ay! 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 Vamos a hacer el estrellito de aquí, estrellita. Mi corazón, mi corazón, mi calor, que me quita el miedo cuando tenga algún temor. Y luego vamos a otro lado. ¡Ey! 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 Un arco iris, un arco iris, un arco iris, un arco iris de amor. Otra vez, caminita. El corazón es el color de la comunicación que me ayuda a cantar y controlar.